Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te haré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, que hará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, que hará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído y hemos escuchado este Evangelio muchas veces. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te haré las llaves del reino de los cielos. Qué bonito esta misión que el Señor le confía, y no es una misión cualquiera. Jesús elige a Pedro entre los doce. Pedro, un hombre, quizás perco, un hombre, quizás con muchas falencias, pero aún así lo elige y le dice, tú eres Pedro. Eres la roca, la piedra, donde voy a edificar mi iglesia. Eso lo debemos tener muy presente, mi iglesia. Y es ahí donde Jesús nombra a Pedro como el primer papa de la iglesia, el líder de la iglesia de ese entonces. Y de aquí en adelante, pues hasta el día de hoy, permanece la iglesia de Jesucristo, con ese mandato que te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia, en cabeza del papa Francisco, el papa que sé, tiene el poder de atar y desatar. Entonces, nosotros seguimos esa tarea, esa misión, hasta que el Señor vuelva. El Señor les bendiga, el Señor les acompañe, y les libre de todo mal, de todo peligro, hoy y siempre. Compartan el video con sus contactos, compartan esa reflexión, y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.